Micaela 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 Yo no sé lo que me pasa Pasa la veo caminar Mi corazón me para y me hace tiki tiki ta Que tiki 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 ta Tiki 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 ta Tiki 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 ta Tiki tiki ta Tiki ta Tiki ta Tiki ta Tiki ta ¿Dónde están los caballeros? ¿Cómo te pillaron las damas esta noche? Mijaela, mijaela, que tú tienes a la mamía Mijaela, mijaela Que tú tienes a la mamía Yo no sé por qué me pasa Cuando la veo caminar El corazón que me da en ese ¡Tiqui-tiquita, de diqui-tiqui-tiquita! ¡Bienvenidos amigos visitantes! ¡Aleluya, aleluya! Micaela, micaela, que tú tienes a la mamía Micaela, micaela, que tú tienes a la mamía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón de mi padre me hace tiquitiquita 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 Tiquitita 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 Esa